He pasado tantos días, tantas noches Haciendo el duelo, el duelo por ti Lo dijiste claramente, no querías Una vida junto a mí Pero cada tanto vuelves, me llamas Y sabes que jamás voy a decir que no Cada tanto vuelves, hasta te pido por favor Vete de una vez y ya no vuelvas Que mi corazón está cansado y ya no puede más Ya perdí todo el honor Llegas y matas lo poco De cordura que me quede y no me dejas avanzar Vete de una vez que me haces daño No ves que mi alma tiene un límite para el dolor Yo te di todo mi amor No lo quisiste y ahora Debes aprender a estar sin mí He llorado tantos días, tantas noches Haciendo el duelo, el duelo por ti Lo dijiste claramente, no querías No podías imaginarte un futuro junto a mí Pero cada tanto vuelves, me llamas Y sabes que jamás voy a decir que no Si cada tanto vuelves, hasta te pido por favor Vete de una vez y ya no vuelvas Que mi corazón está cansado y ya no puede más Ya perdí todo el honor Llegas y matas lo poco De cordura que me quede y no me dejas avanzar Vete de una vez que me haces daño No ves que mi alma tiene un límite para el dolor Yo te di todo mi amor No lo quisiste y ahora Debes aprender a estar sin mí Yo te di todo mi amor No lo quisiste y ahora Debes aprender a estar sin mí No lo quisiste y ahora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.